Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Las banderas bajistas son un patrón de continuación de tendencia que ocurre tras un movimiento muy intenso a la baja, luego ocurre una pequeña lateralización que puede ser horizontal o ligeramente inclinada contra tendencia, un poco así, y luego tras el rompimiento continúa en la misma dirección que venía previamente, es decir, a la baja. Se diferencia de los banderines, y concretamente del banderín bajista, en que sus extremos no confluyen en un mismo punto. Permanecen paralelos. Aquí podemos ver un ejemplo bastante fácil. Primero una fuerte especulación a la baja. Después se produce una lateralización, en este caso horizontal. Más o menos la resistencia y el soporte permanecen paralelos. En otras ocasiones, la lateralización puede ser ligeramente inclinada contra tendencia. Simplemente se trata de una corrección del precio con la intención de mejorarlo, regatear un poco, para luego volver a la baja. Y tras la lateralización, tras la bandera, regresa la tendencia bajista. Eso es lo que dice habitualmente la teoría. Puede que rompa en dirección contraria, pero no es lo habitual. Ya sabes que para poder dibujar una línea recta hace falta dos puntos. Entonces, a partir del momento en que podemos dibujar el rectángulo, la bandera, es el momento en el que tenemos que estar muy atentos, porque tanto nosotros como muchos otros traders del mundo la van a ver identificado. En este caso, desde aquí y desde aquí. A partir de este punto, que ya hemos dibujado la bandera, podemos estar muy atentos, porque lo más probable es que rompa al alza. Y ahora que nosotros sabemos identificarla, formamos parte del grupo de traders que van a estar con los ojos aquí focalizados, en este parrín, ese time frame, a la espera. Mira, dije rompimiento al alza, quise decir a la baja. Y efectivamente, ¿cuándo entramos? Habitualmente la norma dice entrar cuando una vela cierre por debajo de la línea de soporte, cuando se produzca el rompimiento. Ya sabes que otros traders prefieren entrar con el pullback, es decir, se rompe la línea de soporte, el precio regresa a esa misma línea, soporte pasado convertido ahora en resistencia, y aquí se incorporan nuevos traders, entre ellos los que esperan por este gatillo, para ir definitivamente a la baja. ¿Y hasta dónde puede llegar ese rompimiento? Muy facilito. Veremos la distancia del mástil, es decir, justo antes del movimiento intenso que hubo, antes de la lateralización, y extrapolamos esa distancia tras el rompimiento. ¿Que estos son 100 pips? Bueno, pues cabe la posibilidad de esperar que tras el rompimiento nos dé 100 pips. Y ya sabes, puede que el rompimiento sea aún mayor, puede que comience una, o más bien continúe, una tendencia bajista intensa. O simplemente que haga esto a distancia, la del mástil, y luego regrese en contra. Pueden ocurrir muchas cosas, aquí nunca se sabe. Sin embargo, ten en cuenta que las figuras suelen autocumplirse a sí mismas. ¿Por qué? Porque si esta distancia de aquí son 100 pips, y aquí, por ejemplo, ha recorrido 30, los traders van a seguir incorporando habitualmente operaciones de venta, porque saben que al menos les esperan otros 70 pips. ¿Que aquí son 50? Bueno, pues seguirán introduciendo operaciones de venta, porque saben que al menos les quedan otros 50. Más o menos de esta forma es como funciona. Entonces, por eso suele cumplirse la distancia del mástil en la prolongación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, estamos en la libra dólar y gráfica de 4 horas. No somos adivinos, así que vamos a ver qué nos ofrece el mercado. Pero ahora mismo, de primeras podemos ver que estamos en tendencia bajista. Uy, fíjate qué movimiento más intenso se acaba de producir a la baja. No es por anticipar nada. De hecho, se supone que no lo sabemos. Pero parece un mástil. Pero ignóralo, no lo sabemos, ¿eh? No adivinamos. A continuación se produce una lateralización. Y para dibujarla no necesitamos más que dos puntos para cada línea recta, ¿verdad? Muy bien. En este caso, tenemos algo así. Y algo más o menos así. Sí, así. En este caso es bastante horizontal. Ya sabes que puede ser o horizontal o inclinada ligeramente contra tendencia. En este momento el sentimiento es bajista. Y en la lateralización, toda lateralización o toda interrupción de la tendencia implica una cierta tendencia contra tendencia. Tras esta redundancia, me explico. Todo movimiento o pausa implica que el sentimiento contrario está teniendo una cierta importancia. Es pequeña, está deteniendo el avance. O de hecho, puede que no es que en este caso los toros detengan el avance. Sino que es posible que los osos simplemente lo permitan o se estén retirando con ciertos beneficios. Además, para intentar que el precio ascienda, obtener un mejor precio que implique una operación rentable. Un mejor negocio a partir de ahora. Pero bueno, lo importante es que en este punto hay una tendencia bajista. Con lo cual, el sentimiento es bajista, es más inteligente vender que comprar. Ojo, es inteligente hacerlo, pero hay que saber antes dónde. Luego, que se ha producido un dibujo que podemos identificar. Porque ya tenemos un punto superior, dos puntos superiores, línea recta. Punto inferior, punto inferior, línea recta. Ya podemos dibujarlo. Entonces estamos ante un rectángulo. Y que nos dice la teoría que en este rectángulo, si le añadimos un mástil, un movimiento muy intenso a la baja, estamos en una bandera. Una bandera, en este caso, bajista, porque la tendencia es bajista. Lo que significa que lo más probable es que rompa a la baja. Así que vamos a poner todos nuestros ojos y nuestra atención en esta zona. ¿Que no lo hace y rompe a la alza? Ah, bueno, pues nos cambiaremos de camisa. Pero en este caso, esperamos que el rompimiento se bruzca por aquí. Vamos a ver si está acercando. Y ahí, se acaba de producir el rompimiento. ¿Qué significa eso? Que el sentimiento bajista se incrementa. La presión es insoportable para los toros. Y ahora ya solamente se piensa en vender. Sentimiento bajista. Puedes entrar aquí, como harán muchos traders, o esperar por el pullback. En caso de que esperes por el pullback, estarás filtrando. En caso de que esto sea un falso rompimiento, pues tu pérdida la estarás evitando. Pero a la vez, en contra tendrás que a lo mejor no regresa y entonces no abres la operación. Ya sabes, la balanza, hay que buscar el equilibrio. Debes elegir que quieres hacer. O entras ya, o esperas por rompimiento, pullback, soporte pasado, resistencia futura. Y te incorporas aquí. Lo que sí está claro, es que no vas a comprar. Eso desde luego. ¿Y dónde saldríamos? Bueno, extrapolamos la distancia que hay. Desde la formación de la bandera, hasta el mástil. En este caso son unos 200 pips. Y los colocamos hacia abajo, tras el rompimiento. No aparece, bueno... Lo vamos a ver mejor en cuanto se forme. Aquí ha hecho un intenso movimiento a la baja y se ha detenido justo aquí. Mira, al menos ya te ha dado esos 200 y pico pips. Lo que te había prometido, te lo ha dado. En este caso no hubo pullback al soporte. Soporte pasado, resistencia futura. No lo ha habido. Las personas que esperan por ese gatillo, pues se han quedado fuera de la operación. Sin embargo, imagínate que el precio hubiera hecho esto. Ido en contra. Ellos hubieran filtrado la operación. Pros y contras. Hay que buscar el equilibrio. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.